A 156 meses de prisión, que es lo mismo que 13 años, fue condenado a un taxista que hacía rutas escolares en Beidupar y fue señalado de abusar sexualmente de 5 de las niñas que transportaba, como consecuencia de la aceptación a algunos de los señalamientos que hicieron en su contra. Se trata de Fermín Quintero Delgado, de 47 años, quien la Fiscalía 13 seccional Caibas, encargada de la investigación desde hace más de dos años atrás en su judicialización, sometía a toda clase de vejámenes a las niñas de edades de 4 a 8 años cuando eran llevadas por él en su vehículo. Por lo anterior, el sujeto fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, con acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, de los que solo aceptó ser culpable del último durante la audiencia preparatoria que se celebró el pasado enero ante el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, quien emitió la condena por la última conducta. Cabe recordar que el conductor fue capturado en marzo del 2018 en medio de un operativo desplegado por la Policía del Cesar sobre la calle 44 del sur de la ciudad, en inmediaciones de la Gloria de Telobelisco, desde entonces y por decisión de la justicia permanecía privado de la libertad en un establecimiento carcelario. Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, Quintero aprovechaba la confianza de los padres de la familia para realizar dichos actos durante el tiempo que transcurría, desde que recogía a sus presuntas víctimas hasta que llegaba a su destino. Teniendo en cuenta que la situación fue parcial, por el caso se configuró una ruptura procesal, a fin que la actuación prosiga en otro juzgado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo, que también le fue acusado, en tanto que el que lo sentenció se declaró impedido para seguir llevando el proceso, dado que conoce los elementos materiales probatorios con lo que se basa la investigación contra el taxista.